Subtec es el mejor sitio donde te puedes formar inicialmente. Si lo relacionara con un equipo de fútbol, que me encanta el fútbol, es el mejor equipo por el cual pudieras formarte en cantera, debutar en primera división y garantizar el éxito como jugador profesional. En mi proceso en Subtec yo me transformé no solamente en lo profesional, sino en lo personal también. Yo pienso que esa es una de las principales características que tiene el trabajar en Subtec. Todo ese crecimiento personal que se está tratando de llevar a cada una de las personas, como por ejemplo Subtec University, nos ha podido llevar a que podamos crecer en armonía. Hemos ido creciendo, creciendo, creciendo y todos juntos. Es una oportunidad de crecer, de dar lo mejor de ti y poder recibir lo mejor de los demás. Para mí, la cultura Subtec representa el éxito de la compañía. ¿Por qué? Porque nosotros nos basamos en lo que es el respeto, para que, para todo lo que hacemos, para tratar a nuestros clientes, para desenvolver nuestras actividades. Y me gusta muchísimo y lo comparto. Yo me siento parte de esa cultura y siento que todos los muchachos que están acá también lo comparten. Siempre estamos generando cosas positivas, o no generando, siempre estamos buscando generar esas cosas positivas para los empleados, para nuestros clientes, hasta para la sociedad. Es como una cadena de impactos positivos que salen de aquí. O sea, somos unos creadores de cosas positivas. La primera palabra que se me ocurriría es compromiso. Compromiso, fidelidad y otredad. Somos personas responsables, somos personas proactivas, personas que tenemos una increíble vocación y servicio, personas que trabajamos bajo la excelencia. Nos define nuestros valores, nos define las ganas de trabajar, nos define la honestidad, nos define el amor que tenemos por hacer las cosas, por trabajar, por nuestros compañeros, y esa empatía que tenemos todos. Y sobre todo, sobre las ganas de ayudar. La amistad, del compañerismo, de que si yo estoy súper ocupado de poder ayudar, no me interesa lo que esté haciendo, yo te voy a ayudar para que tú salgas adelante. Aquí todo el mundo se preocupó por el otro. No es una cosa que yo solo me preocupo por mí. Y creo que es muy importante que tú tengas esa visión o ese sentido de que a ti te importa el otro. Yo creo que todos los que estamos en Soutech, toda esta familia comparte una pasión. Y es eso que te motiva a dar lo mejor de ti, a querer hacer las cosas mejor y a querer mejorar siempre.